UFROVISION, el canal de la Universidad de la Frontera presenta UFRO NOTICIAS. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de UFRO NOTICIAS, donde vamos a repasar la información más importante y relevante ocurrida durante esta última semana en la región. Preocupación entre los pequeños y medianos productores de trigo ha originado la baja en el precio de compra del cereal. Agricultores y dirigentes de la SOFO aseguran que se trataría de una mala práctica, mientras que parlamentarios de la oposición acusan colusión del mercado en este tema. Piden la intervención de Fiscalía Nacional Económica. Como una situación preocupante y que raya en una mala práctica, la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco salió a reforzar las quejas de cientos de pequeños productores de trigo que han visto como desde hace unas semanas las molineras han bajado el valor de compra de este producto por debajo del promedio del costo de exportación. Creemos que aquí hay algunas acciones probablemente indebidas, malas prácticas, en que se está presionando a los productores a que la expectativa de precios que tenían estén a la baja. De tal forma de hacer ofertas para trigo chileno por debajo de lo que es la variedad del trigo importado. Dicha situación se complejiza, ya que esta baja se da en pleno periodo de cosecha del trigo en nuestra región, lo que podría generar una baja aún mayor debido a un sobrestock. Esto porque algunas molineras cerraron sus puertas a la compra. Los molinos saben, los que están acá instalados hace mucho tiempo, que compran trigo en el verano y tienen sus instalaciones preparadas para comprar trigo ahora, en diciembre, enero y febrero. Entonces, si hubiera un sobrestock, esto significaría que los molinos están estoqueados. ¿Por qué están molinos estoqueados? Y habrían comprado un trigo mucho más caro, porque recién en diciembre se libera este trigo argentino que aparentemente es más barato. Entonces no hay ninguna razón, no nos explicamos. Con este escenario, quienes resultarían mayormente perjudicados serían los pequeños y medianos agricultores, aunque el mercado detallista aprovecha estos bajos precios, pero el usuario, en tanto, aún no recibe ningún beneficio, considerando que el principal producto, como el pan, no ha variado su valor. Estuvo bueno el tiempo y se produjo harto trigo, de distintos tipos, entonces favorece mucho más lo que es la gente. En vez de bajar, de bajar, suben, no. Y hay mucha demanda, pero no baja. Mala regulación del mercado que debiese intervenir Cotriza para regular los valores o simplemente colusión son parte de las críticas de los parlamentarios locales. Necesitamos que el gobierno intervenga, intervenga regulando el precio del trigo como realmente está establecido a través de Cotriza. El Ministerio de Agricultura debe intervenir. Lo que nosotros hoy día pedimos es un intervencionismo por parte del Estado. ¿Y cómo hacemos ese llamado? Lo hacemos a través de Cotriza. Cotriza es un ente que claramente hoy día tiene que salir a reactivar el mercado de los granos en Chile y de manera tal de poder regular un poco el precio. Nosotros hoy día hemos planteado la posible colusión que existe entre los molineros de nuestro país. Los antecedentes de esta situación ya las hizo ver la SOFO a la Fiscalía Nacional Económica para que esta entidad pueda realizar gestiones y acciones pertinentes a evitar graves prejuicios a más de 50.000 pequeños y medianos productores que no tendrán donde colocar su producto ya que aún estamos en la región en pleno proceso de cosecha. Cambiamos de tema porque más de 3.000 millones de pesos podrían pagar quienes no hagan uso de sus derechos de agua en la región, modalidad que busca desintensivar prácticas como la especulación y acaparamiento del vital elemento de vida para que de esta forma el agua que no es utilizada quede libre para quienes realmente tienen proyectos sobre su uso. El plazo para formalizar los procesos será durante el mes de marzo en la Tesorería Regional de la República. En tiempos de sequía el pago de patentes de agua es fundamental para combatir esta situación teniendo en cuenta que el déficit de agua caída llega al 83% mientras los caudales han disminuido en un 28%. Tributo que debe pagarse ante la Tesorería General de la República y que si no es cancelada en el tiempo estipulado se procedería al remate del derecho. Durante el año pasado, por ejemplo, se hicieron remates de derechos de agua en esta región por parte de la Tesorería, por lo tanto lo que arriesga la persona que no utiliza su derecho de agua y no paga esta patente es a que le rematen su derecho de agua. El agua más que nunca es el vital elemento y solo en la Araucanía hay más de 4.000 derechos que suman cerca de 3.700 millones de pesos recaudados para el fisco. El pago oportuno busca desincentivar prácticas como la especulación y acaparamiento para que de esta forma el agua que no es usada quede libre para quienes realmente tienen proyectos. En definitiva es obligar a aquellas personas que tienen derechos de agua constituidos, sea consumtivos o no consumtivos, que los utilicen para el fin que estos fueran requeridos, dado que si no entramos en un proceso que es delicado, que es un proceso de especulación de agua. En el diario oficial se encuentra disponible el listado de derechos de aprovechamiento de aguas afectos al pago de patentes por no uso. Los únicos que quedan exentos de cobros son las comunidades indígenas cuyos derechos fueron adquiridos con recursos del Fondo de Tierras y Aguas de la Conabi. En lo más particular, las comunidades que han adquirido derechos de agua por la ley respectiva de tierras y aguas, con esos recursos, ellos sí quedan exentos previa presentación de dicha situación. El pago debe realizarse ante la Tesorería General de la República durante el mes de marzo. Si no se cancela, se procederá al remate del derecho, para así favorecer a quienes no cuentan con este vital elemento de vida. Y a más de un mes del inicio de clases, el comercio se encuentra totalmente abastecido de uniformes y útiles escolares. Una oportunidad para abastecerse y no dejar, como buen chileno, las compras para última hora. Se termina la Navidad, comienza el Año Nuevo y las deseadas vacaciones en la playa. Sin embargo, hay algunos que no pueden desconectarse al 100% de sus obligaciones. Antes, hablamos de los escolares, y es que el comercio a más de un mes del inicio de clases ya se encuentra totalmente abastecido con uniformes y útiles escolares. Me parece malo porque les cortan las vacaciones a los niños. Algunos no terminan de pagar los regalos y ya tienen que endeudarse para comprar todo lo que sus hijos necesitan para entrar a clases. Andamos en eso, comprando uniformes acá, viendo calidad, precio, oferta. Hay que anticiparse en que sea humedante. Una porque uno pilla más barato, siempre a este tiempo la gente como que deja todo para el último. Entonces el que viene primero tiene más tiempo y tiene más opciones de pillar más productos. Padres y apoderados ya están cotizando los uniformes y así no dejar las compras a última hora. Antes, siempre antes, porque después ya están, después quedan como, después nos faltan comprar tallas, qué sé yo, se terminan las tallas, van quedándolos con fallas y así. Así es que mejor asegurarse antes y no ser como el chileno siempre a última hora. Hay que estar preparado, uno te pilla todo en marzo junto, patente, colegio, hay que empezar antes. En esta tienda del retail se dispusieron más de 150 metros cuadrados para uniformes y accesorios escolares, contando con importantes packs de ofertas que de seguro le ayudarán al bolsillo. Mira, nosotros hoy día tenemos combos importantes en lo que son los uniformes tradicionales. Ahí tenemos desde los 9.990 que incluye el jumper, las calcetas, un juego de lápices, las blusas. Es un combo importante, lo tenemos en niñita y en niñito, que son para las tallas 6, 8 aproximadamente. Pero no solo encontrará ropa, sino también dispone de espacios para zapatos y mochilas, gran variedad que además se suma al avance de temporada otoño-invierno. Así como ampliamos toda nuestra área escolar, no dejamos de tener espacio también para todas las nuevas colecciones de vestuario infantil, el vestuario que tenemos todo el año, no lo hemos perdido, no hemos perdido los metros cuadrados y tenemos también para nuestros clientes la misma colección de todos los años, en niñita, yunio, en las mejores marcas. Una gran variedad de uniformes escolares, los que ya puede cotizar en el comercio regional y así no estar como buen chileno comprando a última hora. Esta fue una actividad que se robó las miradas de todos los visitantes a la capital de la Araucanía. Durante dos días se llevó a cabo la segunda versión de la Feria Medieval en Temuco, recreando históricamente el siglo IX, evento que contó con más de un centenar de amantes de los tiempos vikingos. Nosotros estuvimos con ellos, compartiendo una afición que no tiene edad. Una de las épocas de la historia que más adeptos reúne, gracias a su cultura, vestimenta y mitología. La Edad Media estuvo presente en Temuco con todo su esplendor, en la segunda Feria Medieval, organizada por la Agrupación de Recreación Histórica, John Billsby. La primera vez que asisto y lo encuentro súper interesante, también un gran aporte a la cultura histórica, porque hemos pasado por los estados y nos están explicando un poco de los antepasados, no acá en Chile, pero lo que era la época medieval europea. Es la primera vez que vengo a la Feria Medieval de acá de Temuco, siempre he estado participando las de Concepción y Santiago, pero es más que nada por la diversidad que hay acá, tú encuentras vikingos, encuentras árabes, hadas, danza celta, cosas que generalmente tú no ves más que en las películas, no en el cine. Fíjense que a la gente le llama tanto la atención. Dos jornadas llenas de encanto y fantasía, donde los asistentes pudieron disfrutar de bailes, demostraciones de duelo con espadas y escudos, y por supuesto la recreación de armaduras y accesorios típicos de la época. Bueno, a mí siempre me ha gustado la época medieval, y hace un tiempo atrás como que dejé mi trabajo normal de oficina y nos dedicamos a hacer artesanía. Y una buena parte es dedicada a la parte medieval, que es lo que me gusta. Nosotros somos un grupo de recreación histórica que se dedica a recrear lo que es la cultura de los vikingos, eso recreamos desde el combate hasta lo que es la literatura de ellos, estudiamos los edas, algunas sagas, beowulf. Artesanos, herreros, caballeros teutones y luchadores vikingos, provenientes de diversos puntos del país, se dieron cita en este encuentro, donde tuvieron la oportunidad de mostrar su talento y amor por una afición que reúne más adeptos día a día. Hay tres tipos de arquería, la arquería compuesta, la arquería olímpica y la tradicional. Nosotros nos dedicamos a hacer arcos tradicionales, eso significa que son arcos de madera. Tal como lo hizo Robin Hood, quienes visitaron la feria podían aprender a lanzar flechas gracias a los arcos Locksley, una empresa familiar que se dedica a la fabricación de arcos clásicos, además de enseñar esta técnica a todos los aficionados. Básicamente estamos mostrando nuestros productos en un stand, que es de todo lo que fabricamos, y también tenemos una cancha de tiro en la que a la gente le, ¿no es cierto?, enseñamos a cómo poder tirar. El milenario arte de la cetrería también estuvo presente en este viejo histórico al pasado, una práctica que se desarrolla desde tiempos muy antiguos, en China, Egipto e incluso en América Prehispánica. Bueno, la cetrería es la cría de aves rapaces, como este ejemplar que es un peuco, para la caza de animales menores, como conejos o aves como codornices, ese tipo de cosas. Esta cetrería es patrimonio de la humanidad, declarado por la UNESCO. Esto es porque muchas culturas alrededor del mundo practican la cetrería, por ejemplo los egipcios, romanos, inclusive los mayas. Una jornada que reunió a cientos de fanáticos y amantes de la cultura medieval, donde pudieron realizar un viaje en el tiempo para conocer las costumbres y tradiciones de la época. Una feria medieval que ya se convirtió en una tradición de los veranos de la capital regional. Y hasta el túnel Sansana, entre las comunas de Purén, en la provincia de Mayeco, y con Tulmo, en Arauco, llegaron autoridades y empresarios turísticos, como parte del programa estratégico regional, que busca potenciar los diversos atractivos turísticos que posee el macro destino costero de Nahuelbuta. La idea es hacer de ambas zonas un nuevo polo de atracción, donde ya la oferta a los visitantes es para todos los gustos. Unir esfuerzos, además de potencialidades, es el lema. Por eso decidieron unir territorios lafquenche con Mayeco y Arauco. La idea es resaltar cada uno de los atractivos de ambas zonas para convertirlos en rutas turísticas patrimoniales, unidos a su singular gastronomía, sitios históricos, y sus legendarios túneles proyectados como convertidos en ciclovías. Es el turismo con identidad que llevó hasta Purena a los miembros del programa estratégico regional. Cada junta, cada reunión es una experiencia nueva para nosotros, es compartir con la gente que sabe, con los especialistas, qué es lo que nosotros necesitamos en Angol, más especialistas dedicados al turismo. Bueno, son como primera vez, estamos contentos de que nos hayan invitado a participar y conocer el trabajo que se hace acá en la zona, y la idea de nosotros es a futuro trabajar en conjunto, en coordinación con los emprendedores de acá. Y lo que estamos asistiendo hoy día es efectivamente cómo podemos ir avanzando y consolidar este atractivo turístico. Son pequeños empresarios quienes decidieron articularse con el sector público para construir una oferta de turismo cultural cada vez más atractiva, resaltando además de su naturaleza y gastronomía inigualables, el valor originario, histórico y patrimonial. En una realidad hemos sesionado aquí en Purén, en la cordillera de Nahuel Buta, y estamos entonces asistiendo a lo que es la parte lúdica de esta reunión, que en definitiva poder conocer este atractivo. Lo que estamos, o con la actividad que estamos dando a desarrollar hoy día con lo que significa los Eremios del Turismo, particularmente es dar pequeños frutos tempranos de lo que significa el programa en el territorio. Estamos relevando un tema que no es menor, que es un tema de turismo patrimonial y el rescate de lo que significa una historia no tan pasada, pero sí latente en lo que significa la zona de Nahuel Buta, como son los trenes. Hemos estado compartiendo con empresarios de este territorio, particularmente en el marco se fue un proyecto, una articulación que se está realizando con ferrocarriles del Estado a fin de ir poniendo en valor atributos presentes en los distintos territorios, en este caso en Nahuel Buta. Uno de los sitios que se espera consolidar es la ciclovía por estos túneles, incluidos en la primera mitad del siglo XX y por donde atravesó buena parte de la historia del Purén Indómito. Sí, bueno, claramente se han priorizado en el marco del programa estratégico regional de turismo los territorios de Costa y Nahuel Buta porque tienen un tremendo potencial en función de sus recursos naturales, de sus atractivos culturales y patrimoniales como este túnel. Se puede rescatar esto como un atractivo turístico y se le pueden ir dotando de actividades como el ciclismo, la caminata o incluso las charlas interpretativas de la historia que ha tenido este territorio en función de la minería y del desarrollo del ferrocarril. Claramente se aporta claramente un elemento importante para el desarrollo turístico de la zona Nahuel Buta. Poner en valor 500 años de historia de la cultura mapuche y la riqueza turística surgida del encuentro con los colonos, objetivos del programa estratégico regional de turismo en el territorio de Nahuel Buta y la Araucanía Costera, lugares donde la naturaleza también fue generosa y la creatividad es clave para atraer a turistas de todo el mundo. Y parafraseando al exgeneral Bernales, el jefe de la novena zona de carabineros señaló que ya se encuentran identificados los sujetos que han realizado atentados y hechos de violencia en el último tiempo en la región. El alto jefe policial aseguró que pronto habrá novedades al respecto. Un mensaje para esta gente, que no se duerman, no se duerman, que sabemos quiénes son, sabemos dónde están y en algún momento los vamos a detener. Con estas palabras, el general de la novena zona de carabineros se refirió a los últimos hechos de violencia rural que han afectado la zona y que incluso se tradujo en un enfrentamiento entre efectivos policiales y delincuentes a balazos en medio del resguardo a un predio en Mayeco. El general, quien no quiso ahondar en quiénes son las personas que están identificadas, precisó que pronto habrá novedades al respecto. Vamos a tener, yo creo, en el corto plazo muy buenas noticias para ustedes. El general realizó estas declaraciones al término de la reunión semanal de seguridad entre el gobierno y las policías y donde la subsecretaría de prevención del delito dio a conocer que en el año 2015 se registró un 1,6% menos de casos policiales con respecto al año 2014. El robo, el robo, como hemos dicho, en eso tenemos un aumento, ustedes tienen la cifra, ustedes tienen la... información, lo que está en rojo, ¿no es cierto?, hurtos, robos, robos con fuerza, por ejemplo, el tema robo con vehículo, eso es cierto, pero queremos decir también que en un 92% de los casos se recupera el vehículo. El delito de robo es el más recurrente en toda la región y en Angol particularmente su aumento alcanzó un 10,38%, uno de los más altos de la muestra. Últimamente hemos sentido, ¿no es cierto?, la presencia de mayores situaciones de robo especialmente, pero es producto no que se generen en la ciudad misma estas personas, sino que ya se ha detectado que provienen de otros lugares, especialmente Los Ángeles, Concepción y también de Temú. Especialmente me interesa atacar el tema del delito de robo que ha aumentado mucho especialmente en la ciudad de Angol. Ahí es donde se instaló hace un par de meses una oficina de análisis criminal especialmente dedicada al robo y se destinaron cinco funcionarios con dedicación exclusiva a este hecho. De tal manera que en muy corto tiempo he tenido ya dos bandas criminales que operaban desde Temuco hacia Mayego ya detenidas y formalizadas. Vamos a redistribuir el personal, el personal recurso humano en estos lugares y lo vamos a reforzar con servicios especializados. Otra de las comunas que preocupa a las autoridades es Curacautín que aumentó en un 15,78% considerando que ya cuenta con un plan cuadrante de carabineros. Y 250 millones de pesos en promedio recibirá cada comuna en la región de la Araucanía para la ejecución de proyectos comunitarios o de infraestructura de acuerdo a sus propias necesidades. Esto gracias a la aprobación por parte del CORE del mensaje enviado por el Intendente para los esperados Fondos Regionales de Iniciativas Locales 2015. A mano alzada y por unanimidad el Consejo Regional aprobó este miércoles 8 mil millones de pesos del Fondo Regional de Iniciativas Locales para las 32 comunas de la Araucanía lo que se traduce en recursos que promedian 250 millones de pesos por cada comuna. Este es el fril más grande que se ha otorgado en un momento en que sabemos que estamos pasando por complejidad económica a nivel nacional. Nosotros aquí en la región queremos con esto también ayudar a los municipios. Y los municipios tienen que volver al Consejo Regional con los mensajes, con los proyectos en cuestión de estos recursos que le pasamos para que nosotros lo podamos aprobar. Pero no todos quedaron contentos con estos recursos. Ercilla, que estadísticamente es la más pobre de la región, recibió 260 millones de pesos. Quiero decirte que 260 millones de pesos para Ercilla a lo menos es poco. Es poco. Yo creo que el gobierno regional tiene que potenciar a los equipos técnicos de las municipalidades para que podamos ejecutar proyectos a los fondos regionales. Y ahí Ercilla el año pasado lamentablemente no tuvimos ni un solo proyecto, ni uno. Aunque los recursos para este año son cuantiosos con diferencias en solo 20 millones de pesos entre la comuna que obtuvo más y la que obtuvo menos, esta equiparidad se debe a diversos factores, entre ellos a cantidad de población y grado de vulnerabilidad. Naturalmente todas las comunas quieren que les llegue más dinero, pero bueno, en algún minuto hay que cortar esto. Ahora, los objetivos, perdón, los parámetros son objetivos, ustedes lo vieron, son tres, son siete y son siete. Nunca se había hecho esto y esto de cara a la comunidad. La verdad es que la realidad nos dice que los municipios tienen realidad absolutamente distinta y las brechas de pobreza que existen entre un municipio y otro son más amplios que 10 millones u 8 millones que eran las distancias entre algunas comunas. Bueno, primero reconocer que mejor esta distribución que la que hubo el año pasado, porque el año pasado había una diferencia de hasta 200 millones entre un municipio y otro, por tanto, se valora este acuerdo, ¿cierto? Y compartir el poder que tienen los consejeros de poder haber tomado otra decisión. Pero por otro lado, también a nosotros nos preocupa esto que el mensaje vuelva nuevamente al Consejo Regional, nos va a demorar el proceso lo más probable en un par de meses. El objetivo del CORE es que estos recursos puedan ser gastados y ejecutados durante el presente año de la manera más rápida y efectiva posible. Prevenir el delito e incentivar el autocuidado son las claves para pasar unas vacaciones tranquilas en la zona lacustre de la región. Previo al recambio de turistas, autoridades regionales, policiales y de Sernatur llegaron hasta la playa Grande de Pucón para entregar la información de seguridad a los veraneantes para que sepan qué hacer y a quién acudir en caso de ser víctimas de algún delito. Verano sinónimo de relajo y descanso pero también de autocuidado y no sólo del sol sino que también de los amigos de lo ajeno que aprovechan la estadía de los turistas para cometer diversos tipos de ilícitos aprovechando que el ambiente no es detención y existe una cierta confianza del visitante en las distintas playas del país es por ello que el gobierno lanzó la campaña Tu Verano Seguro La ciudadanía tiene que saber dónde llamar a quién acudir y para eso es que estamos haciendo esta campaña de un verano seguro para que los ciudadanos y las personas que vienen de algunos de otros países y otras personas que son de otras regiones a que sepan a quién tienen que llamar cuáles son los números de emergencia y es por eso que hemos lanzado esta campaña en conjunto con carabineros en conjunto con la armada Para reforzar esta campaña en la playa de Pucón se instaló un stand preventivo con información de seguridad Hacer un llamado también a la comunidad a elegir servicios turísticos registrados porque eso también es contribuir a la seguridad del turista que pueda tomar servicios confiables que estén supervisados e inspeccionados por un servicio público como es el Natur entrega también garantías a los visitantes que nos están acompañando en esta temporada de veranos Primera vez que vengo y es bonito en realidad distinto a la mayoría de las playas tiene harto panorama por hacer es más tranquilo se nota que es más seguro también y nada para donde uno lo mire tiene cosas bonitas La idea es disfrutar de este verano y para ello debemos propiciar el autocuidado y la prevención evitando hacerle la pega fácil al delincuente Y luego de que el general de zona de carabineros asegurara que los autores del atentado se encuentran identificados el intendente aseguró que los delincuentes deben ser capturados infraganti desde la asociación de víctimas de violencia rural responden asegurando que es imposible la detención durante los ataques todo esto en la presentación del estudio que identificó el daño a las víctimas de atentados Son decenas de víctimas las que han visto reducidas a cenizas sus sueños y trabajo contrario a lo que se cree solo un grupo reducido tiene posibilidades de acceder a otra vivienda o reubicar a su familia en zonas distantes la gran mayoría de ellos son pequeños campesinos de Mayeco y Cautín quienes deben permanecer en sus predios sin posibilidad de cambiar su domicilio mucho menos optar a atención especializada para sus familias pesadillas insomnio hipervigilancia irritabilidad consumo excesivo de alcohol droga o fármaco las enfermedades crónicas se producen descompensaciones hay colon irritable jaqueca y en los problemas sociales hay conflictos de familia conflictos de pareja los niños que viven en estas familias que son afectadas o que son víctimas de estos violentos sufren bullying en el colegio bajan su rendimiento escolar la asociación la asociación de víctimas de la violencia rural presentó el avance del proyecto de atención a víctimas que presta apoyo psicológico y jurídico a 65 familias catastradas como afectadas por la violencia rural al interior de sus predios lo que se buscó fueron fuentes directas en definitiva se entrevistó nos entrevistamos con la gente específicamente lo que busca este proyecto es ayudar a las personas desde dos puntos de vista desde el ámbito psicológico y desde el ámbito jurídico se les han cometido delitos de incendio amenaza y en algún grado menor usurpación son los tres delitos madres respecto de esto luego que el propio general de la novena zona de carabineros asegurara este miércoles que los autores de estos ataques ya se encuentran identificados el intendente de la araucanía explicó las razones por las que aún no son detenidos desde las víctimas esperan que los delitos se detengan tenemos que pillar a la persona infragante y cuando se producen los hechos los caminos y una serie de cuestiones imposibilitas que llegamos inmediatamente por eso estamos trabajando también para dotar a carabineros de mayor material eso es efectivo hoy día solamente en casos de flagrancia en casos de delación por parte de alguna persona es posible encontrar imputados cosa que en la mayor parte de los casos y sobre todo en materia de conflicto indígena eso no ocurre y no puede ocurrir porque justamente las personas luego de cometido el delito no comentan de los delitos mismos 30 familias fueron parte del estudio de afectación por ataques en campos de la región un grupo conformado pocos que se atreven a reconocerse públicamente como víctimas este daño este daño se expande a un daño transgeneracional hay que pensar que hasta la tercera generación se sufre el daño vivido por este tipo de víctimas entonces es incalculable las personas que están dañadas porque como bien dice usted no es solo la familia están también los amigos los vecinos uno mismo que trabaja con ellos también de alguna manera también se ve afectado iniciativa que espera materializar la creación de una unidad para la atención de estas familias esas víctimas que no cuentan con recursos para defenderse y que deben soportar a diario la preocupación de convertirse nuevamente en víctimas pasivas de los ataques de desconocidos durante el año 2015 1300 vehículos fueron objeto de robo en la región de ellos 1200 fueron recuperados y a pesar que hubo 147 detenidos los delitos han ido en aumento como se explica esto lo vemos a continuación Gisela sabe bien que debe estar preparada para no tener que volver a sufrir por el robo de su vehículo que pese a estacionarlo hace un tiempo atrás en un lugar concurrido y a plena luz del día de todas maneras fue sustraído lo que pasa es que uno antes lo veía más lejos el tema de Santiago como que no nos iba a llegar a nosotros pero ahora ya encima yo dejo de repente mi vehículo estacionado en el centro entonces o sea esto ya ha sido le han robado su vehículo si pues de hecho yo le comentaba aquí al señor que y lo robaron del casino o sea no fue tarde tampoco fue temprano pero justo era oscuro pero nadie vio nada en Temuco en el año 2015 1300 vehículos fueron reportados como robados pero de ellos 1200 fueron recuperados junto con destacar estas cifras carabineros también se muestra preocupado por la alta reincidencia nos encontramos cierto con un delincuente como le decía habitual de oportunidad menor de edad en su mayoría el año pasado durante el 2015 hubo aproximado 147 detenidos por este ilícito un aumento también respecto al año 2014 de ahí el llamado de carabineros a realizar un trabajo social con dichos menores y a extremar las medidas de seguridad y autocuidado traba volante corta corriente cierto importante no dejar elementos que llamen la atención del delincuente en el interior del vehículo a la vista del delincuente porque el delincuente claro es de oportunidad los vehículos del año 90 de marcas no exclusivas y con pocas medidas de seguridad son las preferidas por los delincuentes uno ve en la televisión todos los días robos y robos uno tiene vehículos los tiene que dejar estacionados lo más seguro posible pero vemos que los delincuentes tienen muchas artimañas para para robar así que usted tiene algún sistema de seguridad en su vida no el puro control nomás ya me han robado dos radios así que hablando con la radio en los bolsillos estamos pensando en colocarle un corta corriente una cosa así ya más no serán de unos años muy nuevos pero pero sirve pues el hecho es que hay que cuidarse nomás no dejar las cosas a la vista al interior del móvil estacionarlo en lugares con iluminación y reforzar las medidas de seguridad del mismo evitarán tener que sufrir el robo de su vehículo hasta que la revisión de las informaciones más importantes acontecidas en la región durante esta última semana en esta edición de fin de semana de UFRO Noticias no se separe de la sintonía de UFRO Visión recuerde que todas estas notas las puede ver en nuestra página web www.ufromedios.cl nos vemos en otra ocasión UFRO Visión el canal de la Universidad de la Frontera presentó UFRO Noticias